Al Dios de pacto, al Dios que no cambia, al Dios inmutable, al Dios que ha hecho pacto contigo Vamos a cantar este canto, Él siempre guarda el pacto y en toda circunstancia Él está con su pueblo y eso es lo que importa, cante con nosotros este canto Aleluya Bendito Nunca me dejas, dices que no me abandonas, caminas conmigo y eso es lo que importa Nunca me dejas, dices que no me abandonas, caminas conmigo y eso es lo que importa Siempre el pacto tú guardarás Yahweh, el pacto tú guardarás Yahweh, el pacto tú guardarás Besa sus manos en su presencia Nunca me dejas, dices que no me abandonas, caminas conmigo y eso es lo que importa Señor Nunca me dejas, dices que no me abandonas, caminas conmigo y eso es lo que importa Siempre el pacto tú guardarás Siempre el pacto tú guardarás Declárenlo Siempre el pacto tú guardarás Yahweh, el pacto tú guardarás Yahweh, el pacto tú guardarás El sol no me llena El sol no me llena La luna no me hará daño Y en la tormenta Señor eres mi alca El sol no me llena La luna no me hará daño Y en la tormenta Señor eres mi alca El sol no te fatigará El sol no me llena La luna no me hará daño Y en la tormenta Señor eres mi alca El sol no me llena La luna no me hará daño Y en la tormenta Señor eres mi alca El sol no me llena El sol no me llena La luna no me hará daño Y en la tormenta Señor eres mi alca El sol no me llena El sol no me llena El sol no me llena La luna no me hará daño Y en la tormenta Señor eres mi alca Siempre 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 El pacto Tu guardarás Se bate su mano y cántelo Siempre El pacto Tu guardarás Oh Yahweh Yahweh El pacto Tu guardarás Yahweh El pacto Tu guardarás Oh Yahweh Oh Yahweh Oh Yahweh Siempre Siempre El pacto Tu guardarás Siempre El pacto Tu guardarás Siempre S Siempre El pacto Tu guardarás Yahweh, el pacto tú guardarás Yahweh, el pacto tú guardarás Siempre tú guardarás Siempre tú guardarás Yahweh, el pacto tú guardarás Aleluya Yahweh, el pacto tú guardarás ¿Cuántos ven este libro? ¿Cuántos ven este libro? Cántelo siempre Si tienes su Biblia ahí, aleluya Cántelo delante de Él Siempre tú guardarás El pacto Señor Adoramos a un Dios fiel y verdadero Amén El pacto tú guardarás Oh, siempre Los que aman la palabra Aquí deberían estar saltando Aleluya Los que escudrillan en ella Los que se deleitan en ella Aquí deberían estar saltando Porque tenemos a un Dios Que es fiel Y que es verdadero Aquí los que aman la palabra Aleluya Tienen que dejar algo y cantarlo Aleluya 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 Siempre Siempre El pacto tú guardarás Siempre 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 El pacto tú guardarás Siempre El pacto tú guardarás Aleluya 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 Do 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video